La Cedesol Puebla lleva detectados 200 casos de personas que cobran el apoyo del programa para adultos mayores 65 y más de beneficiarios fallecidos. Por ello están elaborando las carpetas necesarias para proceder legalmente en contra de estos defraudadores. Así lo sentenció el coordinador de esta área, Alejandro Iber Crespo. En este sentido, indicó que estas personas hacen uso de una carta o constancia médica, la cual está avalada por las reglas de operación, debido a que cuenta con un sello de una unidad médica estatal. Sin embargo, aseveró que durante las revisiones que se hacen es que se detectaron estos 200 casos de regulaciones, lo que obligó a suspender la entrega del recurso.